Hola de nuevo a todos Si ya tenéis algunas tiras preparadas podemos empezarlo ya Son estas de media página las que vamos a empezar Entonces lo que necesitamos es, por supuesto, el papel Pegamento, puede ser cola Yo utilizo pegamento barra porque es muy cómodo Lo abrimos y lo dejamos ya preparado Y también es muy útil tener toallitas de bebé Toallitas de mano porque cuando entremos varios tubos Se nos pondrán los dedos bastante negros Que van ensuciando todo lo que toca Esto al principio, si no te das cuenta, luego lo notas En cuanto a las agujas, son agujas de lana Yo utilizo actualmente estas del número 2 Es más finita pero podemos empezar utilizando Una un poco más gorda del número 3 Siempre es más fácil para acostumbrarte Entonces lo único que tenemos que hacer Ponemos la coja en el extremo formando un ángulo agudo No así, un triángulo agudo, sino así Aquí tenemos, pega un pelisco, lo podemos hacer O en el aire Y si no, bueno, pues intentamos Esta parte tiene que ir a, claro, para que no nos moleste fuera de la mesa Bueno, pues hacemos así Ya lo pillamos, pillamos el extremo Y ahora, con qué edad, a ver si lo pillo Vamos enrollando, parece que ya no estoy acostumbrado Ahora, que esté fuerte Yo ya, como no lo hago así, me cuesta trabajo Cuando llegamos aquí, ya lo podemos coger Y ahora siempre apretando Cuando llegamos al final Ponemos un poco de pegamento Terminamos de enrollar Lo sacamos, no tireis mucho de De este botoncito Porque es que al final se rompe Entonces intentamos tirar más bien de la aguja Con cuidado, ya tenemos un tubo Estos tubos además que salen todos muy igual Vamos a intentarlo otra vez Entonces, ángulo agudo Pegamos un pellizco Que enrollamos fuerte Que no se nos, que no nos quede aire Ya llegamos aquí De todos modos, si queda aquí un poco despegado Luego no lo intentaré Se mueve la aguja y se nota Y ya El pegamento Quitamos Y así Poco a poco Va acostumbrando Hasta que ya al final Lo puedes hacer Tranquilamente En el aire Y una vez que le pides el truco Es capaz de hacerte No te digo Preparar 200 tubos Así Bueno, yo creo que más o menos Esto está claro Esto se trata de probar De insistir Estas son las de media página Vamos a ver Ahora, por ejemplo Bueno, las de un cuarto No tienen dificultad ninguna Lo ponemos más bien aquí Para no tener que estirar Igual El ángulo Vamos a abrir el tres cuartos Vamos a abrir el tres cuartos Este es el inconveniente que tienen Es que la aguja no llega al final Entonces, en principio todo Es exactamente igual Y aunque lo hagan el aire Pero vamos Vosotros hacéis la mesa Como queráis Mira, cuando lleguemos aquí Si se ha quedado un poco flojo Al estirar Al apretar La aguja se mueve Cambia el ángulo Y ahora Lo único que tiene en cuenta Es que aquí ya no hay aguja Entonces No apretéis demasiado Porque Lo podemos doblar Entonces Apretando Pero con cuidado Son un poco Más largas Muy útiles Y esta Mejor tener Por ejemplo Como unas 30 o 40 De estas Y también de las chicas Para lo que nos haga falta Y ahora Vamos a ver Estas son Las de la página entera Estas sí El inconveniente que tienen Es que No salen todas Están iguales La técnica es la misma Pero claro Es más fácil Que cojan Mira Esta es coger bastante aire Mejor Con eso vemos Como va ¿Has visto Como va cambiando La maestracia por aquí? Claro Hay que ir con mucho Vida hasta el final Porque ya se dobla Son excesivamente largas Incomodísimas Para trabajar Pero bueno Aquí estaría Así que Esto es todo Si queréis Repetimos una última vez Una de media Le voy a repetir ahora Apoyándome en la mesa Para que Lo podemos coger aquí Intentarlo Intentarlo por lo menos Así Esto ha seguido Con un poco Pero es como ahora Cuando yo aprieto Míralo Se mueve la aguja Pero ya está fuerte Y ya está Y ya está Aquí Bueno Pues ya lo que queda Es que lo intenté Y te lo digo Que aunque al principio Parezca Que no salen todos bien Que no salen iguales Pero que una vez Que se insiste Sale de verdad Así que Poned manos a la obra Y ya en el próximo vídeo De esta serie Vamos a hablar Míralo Precisamente de estos De los tubos blancos Que son sumamente válidos Para nuestros trabajos Así que os dejo enrollando tubos Y hasta el próximo vídeo